Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se inauguró la red de gas natural que brindará servicio al barrio de las 15 viviendas de los policías. Estuvieron presentes el Intendente Matías Rapalini, personal de la empresa Camusica Fampiana y funcionarios del área de obras públicas. Estamos en el barrio de los policías de las 15 viviendas, junto al Intendente Matías Rapalini y parte de su equipo, están llegando el gas natural aquí. Sí, sí, esto es un proyecto que había quedado de Aníbal y bueno, se terminaron de hacer todas las conexiones y todos los permisos para poder dar gas a las 15 viviendas de los policías, que esto era algo que había quedado pendiente. Y pusimos mucho foco en este sistema porque obviamente, no solo porque hace frío, sino necesidad de tener los servicios básicos. Por ejemplo, vemos algunas viviendas que tienen las chanchas, lo que todos sabemos lo que significan los costos. Con esto beneficiamos mucho al usuario, reduciendo muchísimo los costos de mantenimiento y sobre todo, algo normal como tener gas, ¿no es cierto? No es lo mismo suministrar y hacer todo lo que se necesita hacer para 3 viviendas que para 100 viviendas. Pero para el municipio, para el Intendente, lo importante ya es una sola familia. Y multiplicada por todas las familias, siempre vale el esfuerzo. Así que el objetivo siempre está pensando en la familia de acá de Maipú y bueno, y de las armas, como decía el Intendente. Pero a nosotros nos importa tanto una familia como 100 como 1.000. Bueno, ahora digamos, se está habilitando lo que es el barrio de la policía. También hay 4 proyectos más. Bueno, a medida que ya los vayan habilitando, el usuario se va a poder ir conectando. Hay 4 carpetas más, no Juan Carlos, que ya han presentado a la empresa también para empezar a generar toda la documentación y después habilitar. Y bueno, faltarían 6 más para completar los 16 proyectos, ¿no? Que ya están en carpeta para los distintos barrios de Maipú. ¿Estaba muy lejos el gas de acá? No, estaba a 200 metros, pero 200 metros parecen una gran distancia cuando no hay la iniciativa. Y acá el gobierno municipal tomó la iniciativa de proveer del servicio a este barrio que se ha ejecutado hace poco tiempo. Y bueno, en este momento nosotros terminando los trabajos técnicos operativos para ya dar el fluido, habilitar el fluido, ya está habilitado sobre la red. En unos 10 días aproximadamente va a quedar cargada toda la obra en nuestro sistema de computadoras y vamos a poder empezar a habilitar a cada uno de los usuarios que gestione el servicio de gas, ¿no es cierto? O sea, queda disponible en la puerta de la casa de cada uno y cada usuario puede hacer la tramitación en Camusi para que le den el medidor y le instalen el servicio. Sí, así es correcto. Ya el gas está disponible para todos los usuarios. En este caso, cabe aclarar, porque rigen ciertas restricciones al suministro de gas a raíz de que el sistema está saturado al 100%, pero esto era una obra y un barrio presentado ya con anterioridad al primero de mayo de este año, con lo cual puede obtener el fluido cada uno de los vecinos, puede habilitarse, conectarse a la red. La ampliación del gas es muy importante. Seguramente, próximamente vamos a estar inaugurando o trabajando con todo lo que es la cuestión de las cloacas, por este barrio también de las 15 viviendas de policía. Así que, bueno, trabajando para tratar de llevar los servicios a todos los modepuenses, que esto es como la misión que estamos, que la gente nos elige para que pueda contar con todos los servicios rápidamente. Hola, queridos vecinos. Hoy me acerco hacia ustedes para invitarlos a los 200 años de la independencia, que se va a realizar el 9 de julio. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar realizando el Tedeo. A las 11 de la mañana vamos a estar haciendo en la plazaleta Belgrano el acto. A las 15 horas vamos a estar haciendo lo que es el desfile. Y a las 21.30 vamos a estar en el Teatro de la Sociedad Italiana con el cantante Lobato. Así que los invito para que nos acompañen en este día que es tan importante para celebrar los 200 años de la independencia de la Argentina. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú invita al primer encuentro de payadores. Carlos Gómez, Cristian Méndez, Gustavo Avello, Carlos Ferra, Pablo Galastegui, José Curbelo y la actuación especial de Nico Díaz. Este domingo, 17 de julio, a las 19 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Se cumplen 200 años de la declaración de nuestra independencia y Maipú será parte del festejo a nivel nacional. El director de actividades culturales, Ángel Farías, nos comenta el cronograma de actividades de esta importante fecha patria. La idea es difundir un poco las programaciones que tenemos para el 9 de julio, festejando los 200 años de la independencia nacional. Y bueno, vamos a arrancar ese día desde la mañana, desde las 10 horas en el Templo Parroquial, con el TD, un oficiado por el señor cura párroco. 10 y 30 horas tenemos la concentración de autoridades y 10.45 el acto protocolar en la plazoleta General Belgrano. Vamos a tener un descubrimiento de algunas placas alusivas a la fecha, a cargo de algunas instituciones y asociaciones locales. Y bueno, obviamente también nosotros colocando una placa en el Palacio Municipal. También tenemos, y estamos festejando este 9 de julio, los 50 años de la Biblioteca Popular. Y bueno, también vamos a estar descubriendo una placa en lo que tiene que ver el Palacio de la Biblioteca, aquí en la Secretaría de Cultura. Hay algunas actividades que están realizando las bibliotecarias. Y bueno, a partir de las 14 horas, hasta las 15 horas más o menos, que arranque el desfile, van a estar con algunas actividades en la esquina del Centro Cultural para los niños, para algunas actividades que tengan para entretenerse. Mientras esperamos lo que va a ser el desfile, un desfile cívico-institucional, donde vamos a tener la participación de todas las escuelas, es un desfile temático. Y bueno, algunas instituciones que se han acercado, ofreciéndose para que quieren participar. Obviamente es un desfile abierto a toda la comunidad. Ya tenemos organizado lo que tiene que ver el desfile con las agrupaciones tradicionalistas, gente que nos va a venir a acompañar desde Ayacucho, gente que va a venir desde General Guido, desde Las Armas, desde La Bardén. Va a venir una agrupación muy linda, que son los mejores emprendados de la zona, que es la agrupación del Tuyú, de General Madariaga. Y bueno, obviamente, oficiando de anfitrión, como quien dice, las agrupaciones locales. Está la Fortinera, la agrupación tradicionalista Maipú. Bueno, están las invitaciones para el Club Hípico también. Y bueno, la idea es que salga un desfile lindo. Van a haber varias tropillas también entabladas. Y bueno, realmente, a la expectativa de este desfile, que bueno, las escuelas también se vienen preparando. Como les decía, es un desfile temático, donde bueno, las escuelas van a representar, por ahí, las provincias con su idiosincrasia, y bueno, las temáticas que les ha tocado. Así que bueno, las 15 horas es el desfile institucional en la Plaza General San Martín. Y bueno, de ahí ya nos estaríamos retirando hacia la Escuela 1, donde la gente está preparando con su directora, Marta Ferreira. Como quien dice, una pulpería, donde vamos a disfrutar de algunas danzas, algo de canto, organizado por la gente de la Escuela 1, y algunos alumnos que se suman de otros establecimientos educativos. Ya finalizando las actividades, como quien dice, en la plaza, a las 21.30 horas, cerraríamos este día de festejo con la actuación de Leandro Lobato, folclorista que está llegando desde Rosario, en el marco de lo que es el ciclo de Maipú en concierto, que bueno, se suma a estos festejos. Así que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de un gran artista, como es Leandro, violinista, folclorista, que viene con una trayectoria más que importante. Lo vemos recorrer los mejores escenarios del país, y en este caso los maipuenses vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo con entrada libre y gratuita. Y como sorpresa, o por ahí para destacar, Leandro Lobato va a estar acompañando, o va a estar acompañado, mejor dicho, en algunas canciones de su repertorio por la cantoría juvenil de aquí de Maipú, junto a los chicos de aquí de Maipú, con los de Santo Domingo. Así que va a ser algo agradable, van a cantar uno o dos temas folclóricos, algunas ambas de las más tradicionales que tenemos en nuestro repertorio nacional. La idea es disfrutar de este 9 de julio, así que los esperamos, espero que nos acompañen desde temprano en toda la programación que está organizando la Secretaría hasta el final, que es lo de Leandro Lobato, 21 a 30, en el Teatro de la Sociedad Italiana. La Secretaría de la Sociedad Italiana La Secretaría de la Sociedad Italiana En el día de ayer, en horas de la tarde, se recibió en el Honorable Consejo Deliberante de Maipú a los representantes a nivel nacional y seccionar Mar de Plata, seccionar Maipú del gremio de la fraternidad, que es el gremio que nuclea a los conductores y a los ayudantes de conductores del ferrocarril. Y bueno, ellos vinieron y planteaban la inquietud respecto a la suspensión de los servicios de trenes de pasajeros que tomó la medida la Gobernación Provincial, que canceló todos los servicios aduciendo informes de la CNRT y por temas de seguridad. Bueno, se fue atendido por todos los bloques del cuerpo. Nuestra única inquietud, más allá de que no transfundir en un tipo de connotación política ni nada por el estilo, fuimos escuchados que nosotros lo que queremos es trabajar nada más. El ferroviario pretende trabajar y la única manera de que trabaja el ferroviario es que los trenes circulen. Nosotros específicamente en Maipú perdimos el tren a Tandil, perdimos el tren a Quequén, perdimos el tren a Piñamar, Madariaga, el cual prestábamos un servicio solidario a todos los trabajadores, sobre todo a la docencia que llevábamos a Santo Domingo. Y bueno, seguimos perdiendo, seguimos perdiendo y hoy en día hemos perdido la circulación del tren a Mar del Plata. El principal punto que todos reflejan, que sí que estoy seguro que en diciembre va a estar corriendo algún tren a Mar del Plata, pero la preocupación tanto del señor jefe de estación Maipú, mi superior y amigo, como la mía, es que si el día de mañana corren los trenes, paren en nuestra localidad para poder usar el mismo nosotros, porque nosotros hemos perdido chicos que pueden ir a estudiar, hoy sabemos que el micro, las sumas del micro son muy elevadas para los trabajadores, para quienes perciben más grosos salarios, y bueno, y chicos estudiantes que tenemos en Mar del Plata, y bueno, que podían ir a Dolores, bueno, hoy no tenemos absolutamente nada. La suerte de que desde el Ejecutivo hay local, hay algunos chicos que están becados y que los llevan a través de combi a estudiar esto y lo otro, pero no alcanza la totalidad. Y si bien el tren de pasajeros es un servicio económicamente necesitario, cumple un gran rol social, que es comunicar tanto en lo social como en lo cultural, y que todos los pueblos que acá lindan a la vela la vía existen por la circulación del tren, no existen de otra forma, y que los pueblos donde ha circulado, ha dejado de circular el tren, han caído totalmente en el ocaso, incluso han terminado en pueblos fantasmas. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical nos hicimos eco y hoy ya estamos presentando en el orden del día que se va a tratar en la sección del lunes venidero, donde solicitamos, disponemos las razones y obviamente están en riesgo las fuentes laborales que replicando serían miles, teniendo en cuenta las familias que también se verían afectadas, y exponiendo el problema y solicitándole a los distintos consejos deliberantes que se adhieran a la medida del proyecto y a su vez mandando copia a ambas cámaras tanto provinciales como nacionales y a los poder ejecutivo tanto provincial como nacional. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.